Ya no bonito Ya no querido Hoy compuse esta canción para ti Quiero que sepas que por ti yo doy la vida Y triste sería yo vivir sin ti En mi caballo recorro tus sabanas Los morichales y el fundo donde nací Esos recuerdos que quedan en mi alma Son momentos difíciles de describir En mi caballo recorro tus sabanas Los morichales y el fundo donde nací Esos recuerdos que quedan en mi alma Son momentos difíciles de describir En mi caballo recorro tus sabanas Los morichales y el fundo donde nací Esos recuerdos que quedan en mi alma Son momentos difíciles de describir Que bonita es la llanura con sus sabanas Siesteros El pitar de un tolapar Y el canto del becerrero Un sombrero, un cuchillo, un chinchorro y un apero Y una muchacha bonita El amor de un buen llanero Esos recuerdos que quedan en mi alma Son momentos difíciles de describir En mi caballo recorro tus sabanas Son momentos difíciles de describir Arriba llano que vienen los llaneros En sus caballos rocios moros habaneros Van alistando sus cotizas y sombreros Y un alma limpio como el agua de un garcero Y la muchacha que me enamoró Sus labios rojos y sus ojitos marrón Son los que llenan todos mis días de ilusión Cuando la miro ella brilla como el sol Arriba llano que vienen los llaneros En sus caballos rocios moros habaneros Van alistando sus cotizas y sombreros Y un alma limpio como el agua de un garcero Y la muchacha que me cautivó Sus labios rojos y sus ojitos marrón Son los que llenan todos mis días de ilusión Cuando la miro ella brilla como el sol Que bonita es la llanura Con sus sabanas y esteros Es pitar de un tolopar Y el canto del becerrero Un sombrero, un cuchillo, un chinchorro y un apero Y una muchacha bonita El amor de un buen llanero El amor de un buen llanero